Y, vamos a poner el indio este. No le digas hacia ti como hace, va a ofender. Ese es nuestro, con esto sabemos a dónde empezar la edición. Edice, bueno, dice tú, dice. ¿Están escuchando Comicikos? Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comicikos. Este es nuestro episodio número 627, grabado el lunes 26 de junio del 2017. Diecisiete. Comicikos es el primer podcast que va de producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a punto 2 de este remedio a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julio. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos en el chat al Sensei y a todos sus amigos. Se está entreteniendo ahí en el chat. Sí. Queremos agradecer a nosotros, muy especial, a nuestros productores ejecutivos para este episodio. Gracias. A una chihuahua le prendió fuego y está haciendo malabares. Holy crap. Carlos Díaz acaba de preguntar ahí en el chat que si recibimos su donación. Y sí, acaba de recibir su donación. Para 100 episodios. Para 100 episodios. Así que, muchísimas gracias, Carlos Díaz. Llegamos a la meta. Llegamos a la PlayStation. Dejemos de grabar. Entonces ya por un momento. Ahorita está, también está Sanborn. Todavía agarramos una función de Cars. Así que, muchísimas gracias. Solo por eso creo que la masita del Jeroz va a pasar todo el episodio. Lo va a dejar escaldado. Acariciándole, aruñándole, besándole, haciéndole todo al... A ver, a Carlos Díaz. Y a los otros, ignorado. O sea, que Batman es nuestro... No, no, ese es Bruno Díaz. Bruno, ah. El primo de Bruno. Este es primo. O cuando sea Batman, ¿verdad? Ey, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Así que, ¿quieres decir qué tal hijos? Gracias. Solo quería apuntarme como productor ejecutivo por un año completo. Gracias por el show. Dice que eso le hubiera servido para comprarse el nuevo Super Nintendo. No se va a costar. Menos, menos. Eso va a costar. 89, 80. Es más chico que el 100. Los productores ejecutivos de este episodio, amigos, son... Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Oscarito, el compadre One X, Ulises Cavanias, Luis Ignacio Ballesteros, Andrés Rosales Mendoza, Chiro, Robotman, Pablo Almada y Carlos Díaz. Así que, ya le vamos a hacer un... Carlos... ¡Gracias! Como John Cena. Sí. John Cena debería... Fíjate que yo siento que él está desperdiciando una oportunidad de oro porque debería de hacer un show que se llama John Cena en la cocina. O sea, un show así de... Estoy esperando el toma. Y en español. En español. No se quiere autotomar en frente a las cámaras. En privado. Es que ¿sabes qué pasó? Es que como le bajé volumen, no se no... Ahí está, hoy sí. ¡Toma! ¡Ah, gracias! Que le bajé volumen a la cocina. Toma. ¿Por algún motivo solo se oye en algún Bernal o vacía? No, no, no. Debería escucharse en los dos. Ahí está el... Ahí viene el... La chuchita de... Hola, 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 hola. ¿Del sensei? ¿Hablen, hijo de puta? ¿Aló, hola? ¿Hola, hola, hola? No. Yo no soy hijo. Es que solo te he puesto uno. Yo tampoco, pero hablo. No es tan tarde. No es la hora todavía. No es la hora todavía. Ya vamos a revisar. El adverbio tan. ¿Sabes lo que significa? Después te explicamos. Pero no va a entender. All right, señoras. ¿Es que va a ser con dibujitos? Lo estoy entregando, oye. Vamos a empezar este fabuloso megaepisodio con el... Para papá, para papá. Vox Office. Adelante, Tico Manco, el Vox Office para esta semana. El Vox Office. Para el fin de semana pasado, la número 5, La Momia, que cayó de la posición número 4, hizo 6 millones. Hay un... Como que un meme de odiar esta película. Yo no entiendo por qué la Mara está feliz de que le fue mal. Yo no entiendo por qué, francamente. Nadie dice que la Mara está feliz porque le fue mal. Simplemente están diciendo, hey, Mara, le fue mal. No, en internet está un montón de gente. Sí, es que hay como campaña para que fracase. Pero fíjate que eso, igual en los Estados Unidos, porque ahí hizo 68 millones. En el resto del mundo lleva 275. O sea, no tienen como que esa... Pero, paréntesis. Hay una pregunta. Es realmente entretenida. Hay una pregunta ahí, nada guica. Pero ahí Marcos me pregunta que qué me pareció el Gran Premio de F1 de este fin de semana. Sorpresivamente, muy bueno. Me esperaba que fuera de esos Gran Premios aburridos, pero muy, muy bueno. Y no sé si sos de México, pero lástima porque el mexicano tenía la oportunidad de ganar el Gran Premio. Y, desgraciadamente, no pudo. Porque su compañero se cagó en él. Julio, no sé si te acordás, porque salieron noticias ahí, no sé si vos mandaste el enlace más, de cuánto dinero requería para decir, vaya, creo que era 390. La jodida de la película, o es mejor dicho, de la estructura de los ingresos que tienen en el mundo mundial, no es el mismo que en Estados Unidos. Porque para lo que recaudan en el resto del mundo, el porcentaje de que recibe el estudio es más poquito, más chiquito. Hay que pasar por más distribuidores. Pasa por más manos. Más manos, no, más manos. Más manos, pero son más menos manos. Entonces, y si pasan por El Salvador, olvídate, aquí no ven nada. Aquí va el rancho del mar, ¿de alguien? Aquí es un agujero negro. Lo que se asoma no sale. Entonces, están diciendo que necesitaban llegar como a acabar 390.000, casi 400, para quedar tablas. O sea, ni siquiera ganaron. Y no está llegando a esa cantidad. Lleva 343. Y ya no. Puta, dudo que llegue. O sea, va a perder sus pocos. Va a perder sus poquitos. Pero y al final, ¿ya estaban filmando? ¿O en qué etapa estaban las otras películas de este universo que supuestamente querían? Está planeada. Es que, ¿sabes lo que pasó? Siento que igual van a ser por lo menos unas dos más. Comenzaron a ver reviews negativos como dos, tres semanas antes. Y el estudio se afligió. Habían zampado pisto para publicidad. Y aún así, los reviews y las expectativas iban. Cada semana les decían, va a ganar menos, va a ganar menos. Entonces, dos semanas antes del estreno, dijeron, para promocionar la idea del universo compartido, comencemos a anunciar qué películas vienen y quiénes son los actores que estamos contratando. Y ahí fue que dijeron, viene la novia de Frankenstein con la Angelina Jolie, no va a salir barata porque no necesita maquillaje. No han dicho quién va a ser todavía. Sí, Angelina Jolie. ¿Ya dijeron? ¿Confirmado? Sí, ellas dijeron que, dos semanas antes del estreno, fue que anunciaron que el jorobado iba a ser no sé quién, que Johnny Depp iba a ser el hombre invisible. Otro que sin maquillaje. Y el jorobado así, fast vender, es un puto todo alto. Contestando tu pregunta, no han comenzado a hacer las otras, pero comenzaron a hacer bulla para impulsar a la momia. Empezaron a, ajá, que la maravilla, ah, esta es una parte de la noche. Quemaron el cartucho, creo yo, porque ahorita están como que, pero yo creo que por lo menos van a ser una o dos más, porque van a decir, si en las siguientes dos ya pierden igual que la momia, no, ya, cancelen esta mierda. Sí, apaguen. Y es más, técnicamente, esta es la segunda película del Dark Universe. ¿Cuál fue la primera? La primera estaba yendo de que Drácula, Uprising o algo así. Sí. Upbringing. No, puta, pero esa fue mala. Ajá, o sea, le fue tan mal que... O sea, esa sí yo la fui a ver y fue una película mala. Planearon que ese iba a ser como que el inicio. Charles Dance y no sé quién otro era el... Creo que era el mismo de... El que era Harvey Dent en las... Ah, parecía a Eckhart, creo. Ajá. Aaron Eckhart. Sí, creo que él era el Drácula. La onda es que al final, supuestamente, pasa la película y al final le clava una escena que toda la madre dice, esta escena no tiene nada que ver con lo que cabe pasarla, como que le agregaron del final así de pura, por agregarla y solo era el Charles Dance, así diciendo, ah, let the games begin. Ajá. Y la madre... Pero tenés razón, le fue tan mal... Le dejaron como secuela y le dijeron... Que, vale, reata, se olvidaron, la barrieron debajo de la alfombra y hoy... Empezaron, en teoría, con eso. Y tanto así que, si te das cuenta, Drácula no lo mencionan en ninguno de estos planes. Bueno, nos quedamos trabados en la posición 5. Nos trabamos en la... ¡Buey! Ah, nos trabamos también. Sí, también. Buena esa película. Él no predijo que iba a ser tan poco pista. La otra, la de 47 metros para abajo, esa de las chicas tiburón o algo así, esa hizo 7 millones, ya lleva 23, no dice cuánto costó. La número 3, que estuvo en posición número 1 semana pasada, Cars 3, la bajaron. Esa hizo 24 millones, lleva 98 en los Estados Unidos. La número 2 se mantiene ahí, Wonder Woman, sigue bajando poquísimo. Esa es un caso aparte, que está bajando bien lentamente, ha sido bien popular. Está bajando. Creo que ya rompió. Despacito. Y se lo ven haciendo las malguitas. ¿A quién? Al jefe indio. Al jefe apache. La onda es que parece que ya rompió récord por la película más tequillera dirigida por una mujer. Ah, no, eso rompió hace dos semanas, pero ahorita lo que estaba haciendo va a superar el ingreso de Man of Steel. De Man of Steel, total, de todo lo que recaudó en Estados Unidos. Y también va a camino de superar el ingreso completo del Escuadrón Suicida. Superó lo de que hizo Batman y superó en las primeras seis semanas, creo. Cinco. Lleva cuatro. Cuatro, bueno, en las primeras cuatro. O sea, lleva cuatro ahorita. Cuatro, pues en las primeras cuatro, algo así. O sea, sigue rompiendo récord y va a ser la más tequillera por lo visto. Y en el mundo lleva seiscientos cincuenta y tres millones. Ya no va a pasar setecientos. Dollars. Y la número uno que debutó fin de semana pasado y no ha venido aquí todavía. Tal vez pasa. Transformers. Vaya, salió. Transformers. The Last Night. Mira, yo he oído unos. After Dark. He leído unos titulares. Tira, Dios, que dicen. Manténganse alejados. Fíjate que no tanto el que yo leí. La que tuvo menos recaudación de las películas de Transformers. ¿Cuánto? ¿Repetió otra la cantidad? Hizo cuarenta y cuatro millones, pero ya va a sesenta y ocho. Porque imagino que debutó miércoles, una mierda así. Y en el mundo, no sé, porque no ha salido. Yo leí en un review que decía que comenzaba bien, que tenía buena acción. Como que al principio estaba bueno, pero que al final era una reverenda mierda, que no tenía nada de sentido, que supuestamente se habían ido, estaba set en no sé qué parte, creo que en Asia, no sé, al final. Y no explican por qué, o sea, no se entiende por qué putas fueron. Inversionistas chinos. Pues sí, pero hubieran hecho alguna paja de que está perdido allá, no sé qué putas, pero que no. Es que se hicieron con lo anterior, me acuerdo, de que el malo se va a China, porque ahí tenía la fábrica última, entonces tienen que ir a China para meter más... Quizás allá les pegan más o qué. No, es que los inversionistas como que vienen de Asia un montón, entonces como que parte de eso les dicen ahí a... Transformers. Hagan cosas en China. Transformers chinos, pero ahí se desarman ellos solitos. Son gobos. Me mandaron un video que la fórmula para hacer una canción de reggaetón, ¿no lo has visto? No, no. Un viejito español. Y diciendo, va, ocupen esta música, y cabal en el fondo de una música de reggaetón que todo igual. Esta es la combinación de palabras que no importa cuáles ocupen. Pero ocupen una de cada... Vamos a ocupar esta que es, mami te quiero encender toda la noche. Y esa es la letra. Pero si quieren que suene latina, todas las R's y después cámbienlas por M. Mami te quiero encender... Y le empieza a cantar como así, puta huevo. El curso. Conseguimos, tal vez conseguimos una introducción aquí para el show. Que lo mandaron por Messenger de Facebook. ¡Hala! Lo mismo que pasó con lo de Messenger. ¡Ah, ya, no! ¡Para que matárselo! Ah, por cierto, hablando de malos finales. Ya me acordé la otra película griega que finalmente vi. La de... Assassin's Creed. Yo no la había visto. No la he visto tampoco. Entonces... Mala. Mira. Fíjate. Yo nunca he visto el juego. No lo he jugado. No sé de qué se trata. Ni has visto el juego. No lo he visto. Debe ser redondo en vez de cuadrado. La caja no. Entonces... ¿Por dentro? Si uno la ha visto. No lo he visto. No lo he visto. Soy sincero. Péstame a meter esto aquí porque es que los Playtations es así. Se mueren. Entonces, ¿qué te quiero hablar? Mira, la película me gustó. La primera como hora, hora y media. Buena paja, fumada la ciencia ficción. Hasta me tuvo saborcito así una película de Michael Crichton. Como la timeline, algo así. El viaje al pasado, que con el DNA, una gran pajística. Claro que cómo hacían, recuperaban la memoria del fulano. Cómo revivía lo que había hecho. Te telegrafían un montón de cosas que todos los prisioneros que tienen ahí se van a revelar. Pero en los últimos 20 minutos, la película tropezó, se fue cuesta abajo por la colina. Y de veras, no sabían cómo terminarla. Pero fue un final tan malo, mal explicado. Las decisiones que tomaron un montón de los personajes no tenían ni sentido. Y yo me quedé, viti, ya se termina esto. Bueno, se nota que querían dejarlo abierto para hacer secuelas. Pero lástima, porque iba bien, iba aceptable, por lo menos. Bien entretenida. Al final sí fue insultada a tu tan inteligencia. Ahora, señoras y señores, continuamos rapidito porque se nos va a acabar el tiempo. Hay un montón de noticias aquí de qué vamos a mencionar. Sí, ya hay pisto, ¿qué pasa? Que sea de dos horas y media este show solo por eso para que lo vayan. No ni mierda, que no va a gastar a Jambol. Señoras y señores, continuamos. ¿Y vos qué crees que estoy aquí en Amazon? Si no, necesitamos salir para gastarlo. Noticias. Noticias. Gicas. Gicas. Mira. Hay noticias titánicas, pero vamos a empezar por una... ¿Titánica? Una rara. Que esta, no sé si está familiarizado, que eso es económico. Ajá. Con una crisis de fondos de inversión de Malasia. Ok. No, no. Pues parece que hay una crisis en Malasia porque unos fondos de inversión los malgastaron. Malasia. Esas son las de Kuala Lumpur, donde están las petronas. Sí. Vale. Bueno. Pero sí. Sure. Ok. Hay patronas de todos lados. Sí, sí. Entonces... Petronila es la que le lava la ropa a las tardes. La cosa es que... Sábado por la tarde. Parte de lo que malgastaron ese fondo de inversión de Malasia es financiar películas de Hollywood. Incluyendo a Dumb and Dumber 2, la secuela. Es cierto que hubo una secuela. Ajá. Pero era con otros artistas. No, era lo mismo. Ah, pero es que esta última, es que también hubo una prequel. Ah, sí, sí. Pero eso era How Harry Met Floyd, un amigo así. La onda es que el gobierno estadounidense, el Departamento de Justicia, está viendo si se adueña de los derechos de esa película. O sea, que el gobierno gringo ser dueño de esta movie y llevarse toda la recaudación para poder recuperar parte de ese dinero. Esa inversión. ¿Por qué era Estados Unidos y la inversión fue el...? Ah, no, sé. Yo creo que es Pisto el gringo que se invirtió allá y después se fue para acá. O sea, en vez de ir a quitarle el carro Ferrari que se compraron con los fondos, quieren quitar los derechos de la película. Lo que pasa es, bueno, lo siguiente, yo comprendo que alguien se mete en una inversión, ¿verdad? En una inversión. Pero si te va mal en la inversión, no comprendo por qué el gobierno se va a tratar de meter a recuperar el dinero sin... Así como te metes en un inversionista en algo, puedes ganar o puedes perder. Todo es una inversión. Mira, aquí decirle al The Guardian, mandarle un correo y decirle... Que haya sido de veras comprobable que hubo alguna corrupción. Pues sí, es que sí está... Es que eso ya está comprobado que en Malasia... Hubo malversación. Entonces no sé si el Pisto, ese es Pisto gringo que se invirtió ahí, que después los malgastaron y que por eso están... Entonces sí pueden como embargar bienes, digamos. Y uno de los bienes puede ser esto de la película. Dicen que... Pero la película es mala y una bienes. Invirtieron en un príncipe... Es que dicen que invirtieron en un príncipe nigeriano que les pedía ayuda. Les dio lástima. Bueno, hablando del jefe Apache, el jefe indio de la película de Wonder Woman, no es un jefe indio cualquiera, es un demigod. Y nadie se enteró porque cuando Trevor le presenta a la Diana, el jefe indio, el jefe indio la sale duda en su idioma natal, que efectivamente es un idioma existente de una tribu piel roja norteamericana. ¿Y qué le dice? Yo soy el hijo de... Y entonces él... Y esa es la... Es una de las... Creo que es la única diálogo en la película que no tiene subtítulos. No te enteras qué... No te enteras lo que dicen. Lo que dicen porque Diana le responde en su mismo lenguaje. Y el jefe... ¡Ey, saca de ahí! Esta bicha está en algo. Entonces él se presenta como Nappy. Un demigod de la tribu de los Blackfoot. Que es... ¿Una cosa que se presente otra vez? No, por sí. Cosa que realmente sea... Y que... Supuestamente fue el primer hombre hecho por el creador. Y le ayudó a darle forma al mundo y a su gente. Incluida a su esposa Kipitaki. Y no me lo estoy inventando, así dice. Repetimos. O sea, ese es paja que le dio porque la vivenida. Le dijo, mira, yo soy un ser idioma, amor. Si miramos, amor, va. Yo hice todo de los humanos. Yo puedo hacer ahí cosas extraordinarias. A los que hicieron de barro, va. Ya te puedo untar el barrito. Canteas de lodo impresionante. Y podría ser, fíjate, porque una versión del mito dice que Nappy era un trickster. Troublesome trickster. Sí, se le notaba. Así es. La caremaría que tenías, indio. Así que... Por lo menos lo han planteado que podría salir fácilmente en otra película, de la Wonder Woman, aunque sea ser un camello. Wonder Woman. Con la excusa de que es inmortal. Y si crece, el jefe bache. Yo oí en Entertainment Weekly Radio, un comentario que me dejó, puta, eso no lo he visto por ningún lado, si esto es lo que están diciendo, esto es cierto, que, 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 que bueno, puedo salir de eso. Que están planeando, no sé si ustedes lo oyen, que están planeando un spin-off de Spider-Man, pero de la tía May. No, no, es para, es para. Puta, no. Chiste, seguro. Ojalá. Sketch cómico. A menos que sea porno con la Marisa Tormey. La Marisa Tormey, quizás valdría la pena investigar un poco más acerca de la trama. Fíjate que hay, ¿te acordás que había un, una miniserie que contaba cómo se conoció la tía May con... Trouble. Ben y los papás de Mary y no sé quién, Parker. Que era un crossover con la, con la... Que era en la juventud de ellos y que al final resulta que cambian parejas. Con la Harley Quinn. Que era la posibilidad que ella sí era la mamá de Pip. Algo así. Una cosa así. A no ser que quisieran poner eso. No, pero muy aburrido. Pérdida de recursos. En Malasia pagan por esas películas. Están anunciando... Yo les voy a preguntar que podemos hacer una película del Calcular. Con cameo de Turbo Team. Sí, sí, sí. ¿Salvemos al presidente? Oh, my gosh. En la caseta de Dinamita del parque. En la caseta de Dinamita. Bueno, están anunciando un reboot de Drácula. De parte de... Que estaba por la 30. Sí, sí. No, pero esta es de la BBC. Esta es de la BBC. Producida por... ¿Cómo se llama? Mark Gattis y Stephen Moffat. ¿Cómo que les gusta agarrar ese tipo? Ya hicieron Jekyll. Una buena serie. Una buena serie. Hey, Mara, que nos está escuchando. Esta recomendación la hicimos como hace seis años en la BBC. Hay una miniserie de televisión que se llama Jekyll. Pasada en la historia de Jekyll y Hyde. ¿Y es el tiempo actual o...? Jekyll y el tiempo actual. Y mira, es buenísima. Pero fue hecha... Y con la Michelle Ryan. ...pre Doctor Who de Moffat. Ah. Y pre Sherlock. Y pre Sherlock. Y es buenísima. Es tipo Sherlock. Así que búsquenla. Dale. ¿Cómo se hizo episodios? Es corta. Sí, es corta. Lástima que no pegó mucho. Por cierto, Gatis hizo también... Escribió uno de los episodios ahorita de esta serie de Doctor Who. Sí, en el éxito varios. No sé si de este, pero ha escrito varios. Sí, de esta serie escribió uno. Yo vi el nombre. El Bech. Es para salir Gatis. Creo que era el de... Lo creo, de Marte. Ah, ya vi. ¿De Marte de quién? Los Ice Warriors. Está bueno, ¿verdad? Ah, pues voy a hacer un comentario del de este sábado. ¿No has visto el de este sábado? No, no lo he visto el de este sábado. Bueno, otra noticia que hay rumores de que Fox... Vamos a poner el comentario que hicimos fuera del aire. Hay un rumor de que Fox no ha acabado con los Cuatro Fantásticos. No lo has acabado de hacer, papilla. Todavía no, dice. Pero quieren hacer otra película con los Cuatro Fantásticos, pero yéndose por otro lado. Inesperado. Por Detroit. Que la quieren hacer para orientar a niños. Que se concentre en los hijos de Richard Richards y su story. Tienen los derechos de Franklin. Sí, pues sí. Franklin Las... ¿Cómo se llama la niña? Valeria. Valeria. Entonces, ¿qué quieren hacer eso como que más orientado a películas para niños y aventuras de... Cada vez es menos... Cada vez es menos Cuatro Fantásticos. No, y cada vez es menos inverosímil que quieran hacer una película, aunque no sean ellos mismos, de la tía May. Sí, gente tal vez preferiría de la tía May. Esa es otro estudio. No, pero las ideas que están tratando... Por cierto, finalmente aclararon qué pasa con Venom y con la Black Sable. Si es o no, parte del MCU. Silver Sable. Silver Sable, del MCU. Y ya dijeron... Se vieron tantas versiones en internet contradictorias que salió la productora de Sony y salió Kevin Feige diciendo, Mara. Calmados. Calma. Los personajes son... Que no pan del cómic. Del mismo universo de cómics. En películas, no. Venom no va a ser parte del universo Marvel de películas. Inclusivo. Se va a mantener aparte. Ya que haya... Que quieran hacer ellos si sale o no Spider-Man. Es cosa de ellos, pero no es parte del MCU. Y tal parece que quieren mantenerlo alejado de Spider-Man. Sí, si no viste la cara de pánico que puso Kevin Feige cuando la otra bicha diciendo, No, si son del mismo universo. No, ni mierda. Esta mano que no se acerque. No entiende. Mira, estaba viendo que la NBC, para, déjame ver, en agosto, para finales de agosto, va a estar transmitiendo torneos de esports. Pero un torneo de, exclusivamente de Rocket League, que es el juego este de fútbol con carros. Con carros. Entonces, dice que lo van a pasar 26, 27 de agosto, las finales del torneo. Un premio de 100 mil dólares para el ganador. Oh, está bien. NBC Sports. En NBC SN, que es el Sports Network de la NBC, creo. Eso es en los Estados Unidos, pero fuera de los Estados Unidos, en el canal Sci-Fi. Ahí lo van a estar transmitiendo. Pero también los que lo quieran ver por Twitch, me imagino que va a estar por Twitch y va a estar por... Eh, pues... Mira, si tiene tickets, tal vez. No lo dice. Específicamente están diciendo que escogieron Rocket League porque es bien mirable el juego, es bien emocionante. Y es fútbol, entonces es fútbol-sóker. Bueno, eso le gusta al mundo. Entonces, como que eso le da entrada a la mara. Ah, sí. Pero no es de los más vistos. O es de los más vistos en... No, pero dice que podría ser porque está creciendo bastante y como es soccer con carros, es como que más fácil para que la mara que... Es que mira, hay un montón de juegos que no son divertidos ver a otros jugar. O sea, Overwatch es uno que están luchando por ver cómo lo hacen. Cómo lo hacen. Porque el juego así... Es que Overwatch es difícil de entender qué putas está pasando. Es emocionante si está jugando. Pero el juego es en perspectiva de primera persona. Entonces, ya cuando sacan el mapa así como estático de lejitos, solo ves a la mara corriendo haciendo... Y no entiendes ni mierda. Entonces, yo creo que de los más mirables... Le gusta League of Legends. A mí me gusta Heroes of the Storm. Porque esos sí se ponen emocionantes y la mara que está narrándolos... Puta, le pone un montón de emoción y te explican un vergo de lo que está pasando también. Ahí sí te creo. Y lo que está viendo es lo mismo que está viendo el jugador. Sí. Porque está viendo el mapa desde arriba y esa es la misma... Y a mí me imagino a Eugenio Calderón aquí en Canal 4 explicándolo. Telegrama sin dirección cuando fallan un rayazo. Un tiro ahí. Bueno, Inhumans. ABC ya anunció. Serie comienza el 29 de septiembre. Pero el 1 de septiembre van a pasar el piloto de dos episodios en IMAX. Parece que una semana o dos semanas y de ahí lo va a pasar en la tele. Fíjate que es 1 de septiembre del 29. Son cuatro semanas de diferencia. Ah, bueno. Se van a tardar hace un poquito. Además de eso, este fin de semana comenzó la segunda temporada de Preacher. ¿No salía? Ah, sí, sí. Así que dice que comienza fumada. Puta, pero es que todavía me abate que la primera temporada todo fue cero para empezar la historia. No le vamos a dar chance. Estaba viendo que Gamescom, que es una convención de juegos en Alemania, ¿cómo se llama? La que va a dar la inauguración, o no sé, el discurso de inauguración va a ser Angela Merkel. Ah, la presidenta. La mera canciller de Alemania. Ah, canciller, sí. Va a llegar ahí a dar mierda. Quiere ganar puntos entre la juventud. De seguro vienen elecciones a la vuelta de la esquina. Sí, supuestamente sí. Está buscando su cuarta reelección y parece que ella tiene bastante... Bastante de su base es de jóvenes, de 18 a 25. Estaban diciendo de una forma bien fácil que la presentación de Peter Parker en el universo cinematográfico de Marvel sucedió hace varios años, hace 10 años. Porque en Iron Man 2... Eso estaba buscando que lo vean. Iron Man... Salva un niño que tiene una mascarita de Iron Man. Y le dice, hey, bien hecho, no sé qué. Una mascarita sagrada. Entonces, ahora Tom Holland, el actor, dice, hey, ya lo puedo decir, esto es oficial. Ese niño era Peter Parker. Pero no hay nada más en esa escena que te haga sospechar que sea él. Sí, porque yo en la noticia que vi, el encabezado y no lo pensé leer, decía que era un fan theory. No, ajá. No sé si ya lo oficializaron. Sí, la oficializó él. Dice, nice work kid, le dice Tony Stark. Pero eso no es para decir con certeza que ellos ya habían pensado que era Peter Parker. Más me parece un redcon. Sí, ese niño no salvan como porque cuando lanzan el montón de robots. Ajá. Y uno le detecta la mascarita y lo va a atacar. Lo va a atacar, es cierto. Miles Morales dice que altamente probable va a ser parte también del universo ya cinematográfico. Porque confirmaron que Donald Glover... No quería leer esa noticia porque... Es que yo le le decía que decía, Donald Glover ya está confirmado quién es el personaje y él no lo quise leer. Vaya, solo te digo, no es Mike Morales. No te voy a decir quién es entonces, pero es un personaje que está amarrado a Mike Morales y te da pie a que lo puedan poner fácilmente en el futuro. No te arruinan nada. Este mismo Chero no es el mismo que está también saliendo en la película de Hans Solo. ¿Ah? Hans Solo, sí. Este Glover también está saliendo ahí. Sí, sí. Pero va a salir antes Homecoming. La de Hans Solo. Hans and Lando in the morning. Es que... Tiene un programa que se llama. Hans and Lando in the morning. Hans, no es Hans. Hans. ¿Han? Hans. Bueno, es que Homecoming en la otra semana, ¿no? Homecoming. No, el 6 de julio. Según los Mopis. Sí, ese es... No, la cierta. Es que hubieran puesto a Danny Pudi haciendo algún personaje, ¿verdad? Lunes 4. Ah, sí. No, no ha salido en Avengers, ha salido. Sí, no es 4. No, pero que hubiera salido a Danny Pudi también ahí en... Lunes 3, martes 4. De Chewbacca. Celebrando allá la noche. De Chewbacca. Espero que nos dejen tranquilos un rato. Bueno, otra noticia. Damon Lindelof, el que arruinó Lost y... Y creo que por Meteo también, el escritor. Por Meteo. No, disculpa, para mí Lost es la ley. O como dice la juventud, es... Explícame el final. Es un crack. Explícame el final. Si ya te habían dicho, no están muertos, Mara, no están muertos. Sí, están muertos. ¡Fuck! Hoy sí se murió. La onda es que él está produciendo una serie de televisión basada en Watchmen, separada del universo de... Bueno, de la película que hizo Zack Snyder. Solo eso se sabe. Para HBO. ¿Qué está empezando a hacer? Mira. Y en el chat lo estuvimos discutiendo. No sé si entusiasmarme o abatirme. Abátase. Abátase. Es que es una historia tan buena y tan propia para el medio de cómics... Pero si es en serie... Traducirla a serie televisión... Bueno, que la traducción a la película a mí nunca me convenció en lo personal. Yo sé que a mucha gente le gustó, a mí no mucho. No sé si lo hacen como... No, no sé. Es que... Ya sería de verlas. Ya te entendí. ¡A cabal! ¡A cabal! ¡A cabal! Es que sabes lo que me preocupa. Porque HBO no te va a hacer una inversión de ese tipo para sacar una temporada únicamente de una propiedad. ¿Tal vez viene de Corea? ¿De Malasia? Ah, lo de Malasia, sí. Entonces, tal vez le hagan lo que están haciendo con American Gods. Que comienzan con una traducción bien literal y de repente te ponen el episodio 4, que lo acabo de ver finalmente, que se lo sacaron de la manga, sorpresivamente el que más me ha gustado. ¿El episodio 4? El 4. La historia de la esposa. Ya lo terminé de ver vos. Son 8 nada más. Son 8, la primera temporada. Ya terminó. Ya terminé de verla. Yo no la he terminado aún. Pero mira, me gustó porque no sabía lo que iba a pasar. A mí me gusta una historia que me sorprenda. En ese sentido, si tienes razón, y siento que desde el momentito ese que se salen del highway, digamos, y se meten por unas calles que vos vas a ver qué ondas, siempre van en la misma dirección del highway, digamos, del libro. Pero se van por unas avenidas que vos decís... ¡Qué pa... put... ¡Ya está maravilloso! ¡Juele, maíz! Eso me gustó. Ahora, pienso en Watchmen. ¿Cuántos eran, Tico Man? 12 cómics. 12 cómics. Pero de un cómic creo que salen dos episodios, si lo quieren contar así. Eso me suena... Que contraten a Bendis para que extire el libreto lo más posible. Bueno, ¿y cuántos episodios van a ser, supuestamente? No dicen. No dicen, pero... Pero igual... Se lo mantienen en un número manejable como 8, como fue este American Gods. Yo lo sentí. Este es bien agradable. O sea, cada episodio tenía cosas chivas. Creo que nada más fue un episodio que no me gustó. Pero yo sentí que era un libro que tiene más carnita que Watchmen. Ya sí le empezó a meter el cómic del pirato. Y te apuesto que fácil le van a dedicar su season completo a esa historia del pirata. O por lo menos un episodio completo solo de eso. Así que se presta. All right. Bueno, la noticia... Una noticia chivaza. Ah, no, chivaza. Que hoy anunciaron el mini Super Nintendo. Que es como el que vendieron, ¿cuánto? ¿90 dólares o algo así? No, era 60 dólares. 60 dólares. Que ya traía incorporado varios juegos. Pero era basado en el Nintendo de 8 bits. De 8 bits. Y la cosa es que la Mara, preguntándose, bueno, y este sí lo van a vender si va a estar disponible. Porque el problema del anterior es que la producción era baja. La Mara compraba un vergo, después lo revendían en Ebay. Súper carísimos. Entonces, los que hicieron pisto con eso. O sea, Nintendo hasta cierto punto, pero los revendedores fueron los que de veras limpiaron. Fueron en el primero, segundo, según recuerdo, eran 30 juegos. Y en este, ¿cuántos van a ser? 21. ¿Está en la lista por ahí? Por ahí, creo que Rampage. Sí, Rampage la puso en el chat. Son menos juegos y es más caro. Pero ya se las preguntaba para no tener aquí en la boca. Esa es la cosa que yo les decía a ustedes hoy en el chat también. Miren, no es por nada, pero bien se pueden comprar un Raspberry Pi, ponerle Retro Pi. Sí, pero ese es para alguien. Ya tenés todos esos juegos. Pero para alguien que sea conocedor técnico y pueda hacer todas esas cosas. Alguien que solo quiera llegar de un mostrador. Aquí está. Para jugarlo él mismo o dárselo a un niño. A un niño a esta altura te lo tenés que bajar. Mira, lo último en tecnología y te ahorrarás comprar un PlayStation 4. Este es el Switch. Este es el Switch. El Switch, mira. Ahí dice Nintendo. Aquí dice Power Switch. Este es más chivo. Este es el Power. Y la única ventaja es que este sí va a venir con dos controles. Porque en el anterior solo sacaron uno. No sé si dos hubieran servido para algo. Y también parece que, no sé si en el chat, fue que mandaron un comunicado a Nintendo, donde confirman, dicen, vamos a hacer más unidades de esto que del Mini NES, pero solo este año. O sea, igual va a ser unidad limitada. Sigue siendo limitada, aunque va a ser mucho más grande. Igual limitado. Igual no queremos su dinero. Si hacen una unidad más, están cumpliendo con lo que han dicho. Sí, no dicen cuántas. En el 2018 van a sacar el Mini Game Cube. O sea, ya van a alcanzar el Wii U, el Mini Wii U. Tal vez así vende. Tal vez así vende el Wii U. El Wii U, Wii U, Wii U, Wii U. All right. ¿Más noticias? Sí. La palomísima que despidieron a... Es cierto. A Mike Miller y a Frank Miller. Es que ya agarró polvo la noticia, pero tienes razón, es importante. Sí, aquí no la habíamos. ¿Cómo que de RuPaul? No la habíamos mencionado aquí, pero ella tenía su dígita. Sí, ya tenía su... Y hoy decide... ¡Ey, pero qué relajo! Técnicamente despidieron a los dos directores, porque era una pareja de directores de la película de Han Solo. Que eran los que habían hecho Lego Movie, los que habían hecho... Lluvia de hamburguesa, Lego Movie, 21 Jump Street. Entonces, Flamara tenía buen precedente y dicen que es por diferencia... Buen precedente no tienen ahorita. Ah, no, ellos no, ellos no. No es como el que hay aquí, ¿verdad? No, el de aquí es un maestro. Las opiniones vertidas por eso. Sí le ganamos a Estados Unidos. Bueno, pues sí, ¿cómo se llama? Se ponen los dos versus... Phil Lord y Chris Miller. La onda es que supuestamente... O sea, ya han cambiado directores, pero usualmente antes del proyecto. Sí, antes de que comenzara a filmar. Pero a esta puta le faltaba... Ya habían grabado no sé cuántos meses. Ellos habían sido candidatos de Flash. A ellos los sacaron de Flash. Ellos se fueron de Flash por... Se fueron, ellos te dijeron, por presiones de Warner. Pero ya están diciendo a la Mara, hey, yo que Warner me voy a buscarlos. Ya están libres otra vez y no tienen a quien les haga Flash. Bueno, el... Pero viste la razón. ¿Diferencias creativas te dijeron? ¿Qué es más? Después lo especificaron. Que como que las diferencias creativas es que... Dicen que a ellos los habían llevado al proyecto para que le pusieran un toque cómico. Ajá. O sea, los chistitos y todo eso. Más tirado como a un personaje, que para mí así debe ser tan solo, irónico, cómico. Ajá. Pero que ellos entendieron, quieren que hagamos una película cómica. No, pero es que también... Todas las películas que han hecho son cómicas. Pero al parecer, como que lo que sí he estado oyendo de todos los sitios que... Es de que ellos, su estilo de dirección es como que improvisen, Mara. Va, esto es lo que queremos hacer en la escena. Hijo. Invéntese cosas, o sea, a medio... Entonces, como que llegaron a un momento en que las cosas que estaban inventando fuera del script, ya estaban llevando la historia para otro lado. Entonces, supuestamente, Laurence Kasdan, que fue el que escribió Imperio Contra Ataca, y la... O sea, a mí respeto a los discursos. Y la Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy. Dijeron, ellos eran, no, miren, o sea, este es el libreto que probamos, esto filmen, pues. O sea, háganlo de manera amén. A su estilo, pues, pero esto. Pero esto. Entonces, ahí fue que ya dijeron, no, y de repente lo despidieron. O sea, me imagino que ahorita no se ha visto que se tiren acusaciones, que todos han sido bien diplomáticos, bien tranquilos. Bien cordial todo. Todo bien cordial. Me imagino que fue algo así bastante profesional, pero... En la noticia... Primera vez que se ve un despido a este nivel de película. En la noticia que salió hoy, que tuvieron que hasta contratar un coach de actuación para Han Solo, porque las estaba cagando. Es que fíjate que para mí ese dicho tiene un reto grande. Porque yo no quiero ver su versión de Han Solo. Sí, quiero ver a Han Solo. Entonces, eso es lo que a mí me... Él tiene que imitar a Harrison Ford. Es que esa es la parte que yo te digo que vi en Yuka, que te das cuenta hasta ahora, y no en el casting, que era el momento para poder decir, ¿podés hacer esta escena o no? Quita el casting en las primeras semanas de filmación, eso lo puedes cachar. ¿Cómo hicieron en Back to the Future? Ahí puede ser. ¿Qué hicieron en Back to the Future? Ah, cambiaron al... ¿Qué cambiaron al actor? Ajá. Sacaron a Michael Stoltz. Ah, a Michael Stoltz. Y ya tenían un par de mesesitos y metieron a Michael J. Fox. Ah, ¿eh? No sabía. Pero mira, ahí fíjate que creo que tiene relación con eso. ¡Ese hubiera sido ventrilla! Ya lo hemos dicho. ¿Tiene relación con eso que están diciendo del estilo de dirección de Phil Lord y Chris Miller? Si al tipo, al Han Solo, le estaban diciendo improvisar, hacer esto, hacer esto, tal vez no necesariamente era que el tipo actuaba mal, sino que... La dirección era mal. La dirección que le estaban dando de cómo hacer las líneas y cosas, iba por el lado que no querían. No, yo creo que eso... Pero ¿por qué contratas un acting coach? Ah, sí, no, yo creo que sí, el chavo tenía algo ahí. Yo no sé si los directores dijeron, ¡ay, que esto no puede! No, no, ¿sabes qué? Tal vez porque hoy lo... No puedo, todos los hacían igualitos Harrison Ford. Queremos que improvise. ¡Ey! Tenías que hacer como Han Solo, no como Indiana Jones. Y el culano llegaba al set con sombrero, con látigo. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡No, hombre! Ese es 18, no es Hassan. Y era T-8. ¡Ey, pero preocupante, fíjate! Mira, por lo menos el... Yo sé que la van a hacer bien al final. El director... Ah, el reemplazo, no hemos dicho. Ah, el reemplazo. Está bien, pues. Ron Howard ya llegó a salvar el día. Bueno, el último par que hizo es como que... No era Manchester by the Sea o algo así. Profesional, el tipo, o sea... Sí, pero... Y él, o sea, me imagino que ya vio las cabezas de los otros directores ahí sobre el muro, como Game of Thrones, él va a filmar lo que le dice hasta la última coma, pues. Y, bueno, pues técnicamente es bueno el tema. Fíjate que aquí yo creo que por lo menos están en una etapa, aunque ya es tarde, como dice el Tico Man, pero tampoco como la Liga de la Justicia, vea. ¿Qué pasó en la Liga de los... Que... Ah, que solo eran los reshoots. Ajá. Pero yo ahí siento como que... No, pero ahí él se retiró por razones personales. Yo sé. Pero... ¿Qué pasa si la película le va mal? ¿A quién van a echar la cola? ¿A quién? No, al primero. Porque el segundo ya dijo, yo vengo a hacer lo que estoy haciendo. ¿Y qué tal si la película le va bien? Ah, él va a hacer el paloma. Ah, que paloma fue. Se salvó la película. Yo la arreglé. Sí, o sea... No, pero mira, para mí el problema de Ron Howard, no problema, pero el fulano llega en una posición bien jodida, que él va a hacer lo que dice el libreto y lo que dice la Kennedy y el otro. Él no le va a imprimir su visión a la película. Él no se puede dar ese lujo. Vas a ver la película que le está dando el estudio y él llega como a tratar de arreglar el chanfle ese. Pero, oí un comentario de Ron Howard de que como que él ya llegó y ya vio lo que tenían grabado y como que va a mantener bastante. Es que no es tan, tan extenso el trabajo de reshoots que le va a tocar. Mira, es que aunque sea extenso no puede decir otra cosa. Es que no puede llegar a decir, mira, la voy a hacer de... Sí, yo sé que no va a llegar a decir, puta, qué mierda. Hoy la voy a hacer de... Y más, si al otro le están dando lecciones de canto. ¿Qué quiere decir de todo lo que filmó? En Tatooine. Y bailando. Como el video. Entonces, ustedes lo mandaron de un... O si lo vieron. En la lluvia. I'm singing in Tatooine. Ese es el problema, entonces. Y él lo hacía como que había lluvia. Con la capita y el... Parado. Y la tormenta arena. Y los pantas y un... Los estipicursores. Estipicursores. Un estipicursor todo raro porque es en el espacio. Un estrellito de la puerta. Ay, qué puta iba a decir. Algo de los estipicursores, seguramente. Es algo de esa película. ¿De Singing in the Rain o de... O de Hanson? Ah, sabe. Bueno. De seguro me lo he dicho. Bueno, esas son todas las noticias que traigo. Ahora ahí estamos. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con... cómics leídos esta semana. A ver, Ramón. Aquí le vamos a echar la culpa a Ramón. Nos hizo una recomendación y un reto. A ver si lo leíamos y lo comentábamos. Así que pónganos, señor productor, la imagen de la portada. No, no es esa. Ahí está. Ah, la... ¿Qué estamos leyendo aquí? Puta, las patas más grandes que la cabeza del tipo. Sí, sí, es... ¡Bigfoot! ¡Anti, anti, antilígil! Se rasuraron a Bigfoot, no fregues. Vaya, miren, este es el inicio de una miniserie de Image. ¿Y de qué trata? El título no me dice nada. Traduciéndola se llama como el... Pelea. El luchador. El luchador de osos sin camisa, descamisado. Qué paga cuando has visto un oso con camisa. Sí, sí, claro. Claro, claro. Todos los osos son así. Y lo interesante del asunto es que Shirtless es su primer negocio. Es un hombre. Y su apellido es... Bearfighter. Bearfighter. Sí, de veras. Bueno, señor productor, la siguiente imagen, por favor. Porque esta es la portada. No es el... No refleja el arte interior del... No, fíjate que bueno. Ese arte no está mal. El arte interior me gustó. Básicamente te dicen... Ese oso que mira todo lo que es. Hay un oso atacando la ciudad. Se ha metido a la ciudad. Y es un oso más grande que lo normal. Y mandan al control de plagas a atacarlo. Y llega con un spray. Y se lo harta, creo yo. ¿El spray? No, se harta al controlador de plagas. La historia es que hay un ataque de este oso. Entonces tienen que ir a buscar a alguien que los ayude. No se oye. Controlador de plagas ese. Trabajo en Egipto antes. Y lo despidieron después de la primera. Así que... Seis te vas a permitir. Seis. Cambia la escena. Si hay una séptima, ahí te vas a la caída. Cambia la escena. Y hay una parejita que está haciendo un picnic muy romántico. Y llega otro oso a arruinarles el momento. A matar el mood. El mood. Y se los quiere hartar también. Pero este no es un oso mutante como el que está en la ciudad. Este es un oso silvestre. Pero alguien lo llega a rescatar. Y es nuestro héroe. ¡Puta! Y llega chulón. Es que lo de shirtless se quedó corto. Él no sabe qué es la ropa. ¿Para qué sirve? Si se dan cuenta, está pixeleado el arte. Pero es la tendencia donde llega ese pixeleado. Si se dan cuenta, el fulano es un trípode marciano. Le han pixeleado hasta el tobillo. Y el volado. Él no se ha amediente. Él no se amedrenta y ataca al oso. Y él prácticamente lo noquea de un golpe. Y si se dan cuenta, se llama Bear Punch. ¿La nomatopeya de Batman es tipo una serie de 65? Poco después llega el FBI a buscarlo. Porque llegan a pedirle ayuda por el problema que están teniendo en la ciudad. Con el oso mutante. Con el oso mutante. Si se dan cuenta, todos los agentes del FBI tienen un problema con la anatomía humana, masculina específicamente. Cuando el fulano se da vuelta de forma imprevista hasta hace un slap. Ustedes se pueden imaginar qué es lo que hace el slap. Y la gente que está allá está horrorizada. Y yo no sé. Hasta el afroamericano en el fondo está asustado. Pero el líder de ellos lo conoce personalmente. Y se voltea y le dice a los demás, no se preocupen que tiene frío. Y después te cuentan en flashback un poco de la historia de él. No lo vamos a mostrar. Ah, ya llegaste al Bear Play. Porque al principio le dicen, no, yo prometí no volver a inmiscuirme en las cosas de la humanidad. Y lo tratan de comprar, no con dinero. No, le dicen, yo no ocupo para el dinero. Pero aquí te traigo dos toneladas de pancakes. Y una tonelada de miel de maple de la mejor calidad. Y al final les dice, les da lástima y les voy a ayudar. Y llega en su Bear Play. No de, no es avión pájaro, sino que es oso avión. Si ahorita, hay una parte que le dice, espero. Si yo no estuviera aquí presente y oigo esto que has contado de esto, no sabría si estás hablando de un cómico o de un sueño. Sueño y cosa. Siguiente, llega a la ciudad, pero el problema es que hoy no hay un oso mutante. Hay dos. Y se las ve de palitos. Y al final del cómic, creo que esa era la última imagen que traía, queda un cliffhanger. Porque dan la impresión que lo han derrotado, los dos osos. Y además te cuentan un par de cosas más. De que hay un oso negro, tuerto, que tiene un parche al estilo pirata. Que es su medio hermano, porque a este fulano... ¿Es hijo de oso? No, lo adoptaron una tribu de osos. Por eso creció con ellos. ¿No lo mordió un oso radioactivo? No, no. Solo lo adoptaron. Y su medio hermano es el oso que tal parece que es el oso malo, que está trabajando con unos terroristas. Y... Tiene afiliaciones políticas, el oso. Sí, sí, sí. Miren, Mara, pueden leer libros, pueden ver televisión. O sea, hay mejores cosas en que... No, no, fíjate que no. El mundo del entretenimiento es amplio. Sí. O sea, pueden ver mujeres chulonas en internet. ¿Sabes qué? Está bueno. No jodas. Sí, es que es bizarro, es ridículo, campy, como dicen los gringos, pero está entretenido, te divertís y no solo te queda un cliffhanger... ¿Kling Haffner? ¿Kling Haffner? ¿Kling Haffner? ¿Kling Haffner? Está bueno ese nombre para un... ¿Kling Haffner? ¿Kling Haffner? ¿Kling Haffner? ¿Kling Haffner? ¿Cómo te llamas? Soy Haffner. ¿Kling Haffner? Y te dejan a medias el misterio por qué él se enemistó con los sosos. Ya no es parte de la tribu. Algo terrible pasó. Y con la gente también porque vive... Y también. Ah, con la gente porque se crió en el bosque. Quería vivir chulón. Ok. Bueno. ¿Qué pasa con chulón? 10 en... El segundo. 10 en 10. 10 en 10, sí. Bueno, entonces, este es un 10 en 10, nada relacionado con nada. Un tema sugerido por los usuarios del Telegram. Es 10 en 10, grupo de policías espaciales. Así que... Ajá. Los líderes. Número uno, los Galaxy Rangers. Ahí están. Eran cuatro patrulleros de la Tierra para patrullar toda la galaxia. O sea que... Tenían unas... Como sabrán... Naves que parecían caballos o algo así. Crímenes allá. Creo que no. Eran unas naves bien chivas. No, sí. Tenían unos caballos cibernéticos. Tenían unas navecitas de combate que parecían X-Wing. Pero solo tenían dos alas, así que eran... No eran nada. Eran T-Wings. Pero no era mala. No, la serie era chiva. La serie era bien chiva. Activaban sus poderes con la placa que tienen en el pecho. La chica era telepática. El chamaco, este... El líder tenía en su brazo biónico que tiraba rayazos. El otro... ¿Cuántas temporadas duró? Una. Ok. Y el rubio que está ahí, ese tenía una... No, era biodefensa. O sea que si se caía en el fuego y apretaba eso, de repente era inmundo el fuego. No me lo sé. ¿Y la chica dónde tenía la estrella? No, no. En el asterisco. En el cincho, mira. En el cincho. El Rusty Sheriff Batch. Bueno, el número dos. Los Linternas Verdes. Ahí están. ¡No! Háblame de ellos que no sé nada. Un grupo de policías, originalmente... ¿Cómo vamos a poder hablar un minuto de ellos? Va. Trivia, ¿cuántos Linternas Verdes hay? Más que un vergo. 2.800. No. Ah, no. 3.600. No. Porque recordate que ya son dos por sector. Ah, es que yo te estaba hablando cuando los crearon. No, y aparte de eso, también ya se inventaron los Alfa Lanterns, que son como los asuntos internos. Tiene a Guy Gardner. Está como mi profesor de física, que después es que no tomo en cuenta la velocidad del viento. Por eso te aplazaban en física. Son como 10.000, pues. No, eso es un vergo. La cosa es que ahorita... Bueno, si hacías la pregunta, ¿tenías una idea o no? No. La onda es que los fundadores, los guardianes, los hacen malos, después son buenos, después se van, después los matan, los reviven. Ahorita creo que el jefe jefe es Hal Yor. Sí. Él es el mero masucho ahí. Y los guardianes, ¿qué onda? No, no, no. Bueno, jamás lo sabremos. Nunca sabremos. Los números 13 son los Space Rangers, o los rangeros del espacio de Buzz Lightyear. Wow. Una serie de televisión de Disney que era las aventuras de Buzz Lightyear, que supuestamente esta era la caricatura en la cual se basaron en la figura de acción. O sea, que esta es la caricatura que veía Andy, por la cual se hizo fan de Buzz Lightyear. Por el cual le dijo, mami, mami. Pero es un Bill Ripoff de los Green Lantern Corps. Sí, fue una... Ajá, ¿y cuáles eran los anillos de él? Los trajecitos, fabuloso. Y la acción de karate que tenían todos. La onda es que Cabal es un grupo multicultural, multiespecie, multialien, todo muy políticamente correcto. Y el mero malo era Zerg. Que al parecer era el papá de Buzz Lightyear, según Toy Story 2. Pero mira, no veo ningún latino ahí, ni oriental. Ah, pues que vos asumís que son... Ah, no, ahí está el oriental, está en medio. Latino no hay ninguno, fíjate. Sí, sí. Ese perico, ese es una guara. Es una guara. Sí, es... Carioca. Es latino, ajá, sí. Space Guara. Número 4, los Silverhawks. Silverhawks. Que también, estos fueron a... Los enviaron de la Tierra a patrullar la galaxia de... La galaxia de Limbo, se llamaba. Que la galaxia consistía en unos cinco planetas. Y por ahí estaba la Tierra, ¿no? No, la Tierra estaba en el Sistema Solar. Esta es otra galaxia con cinco planetas, que era básicamente un sistema solar, esa galaxia. Tenía dos soles, que estaba la estrella monstruo, que le da poderes al malo. Y estaba un como foco, que era el sol artificial que tenía ahí. Mucho me lo acuerdo de eso. ¿Cómo se llamaba Limbo o qué? La galaxia de Limbo. La galaxia de Limbo. Sí, sí. Siempre que entraban ahí, para, para, para. Es que había que pasar por una barra bien bajita para pasar. ¿Y nunca les ocurrió pasar con el pechito para abajo? No, no, no. La onda es que en esa región del espacio, o sea, si te caías de la nave, no quedabas flotando en el espacio, sino que te caías. Pero mira, ¿estos eran policías de verdad o eran aventureros? No, eran policías. No, eran policías. Había alguna gravedad ahí extraña. Sí, sí, sí. Eso sería bueno. Los harían de gravedad. Número cinco, la policía de la galaxia, Galaxy Police de Tenchimuyo. Ahí están, ves, esas son dos chicas policías. La rubita que está ahí es una pasmadita que... Que se queda vivir con ellos para variar. Se queda vivir con ellos. Ella se llama Mihoshi y ella es la que salió en la serie original, digamos. La otra es Kiyone. Ella salía en todas las demás encarnaciones de Tenchimuyo. Porque hay varias versiones de la historia de Tenchimuyo. La policía de la galaxia, pues, igual, ves, es una entidad aparte de todos los imperios que hay, el imperio Yurai y el imperio no sé qué. Es como independiente. Tiene agentes de todo tipo de razas y especies, pero, curiosamente, en todas las series de Tenchimuyo solo se veían chicas que se enamoraban de Tenchimuyo. Y se va a vivir con él. Y no se las pisaba. Y no se las pisaba. Y la aventaba en calzonazos y no. O sea, gran fantasía. Sí, sí. No, fantasía no involucra no pisarme a una bicha. Créeme. Entonces... No, no dije tu fantasía. Ah, no, la de él. Ni... Bueno. Bueno, pues, sí. Número 6. Starfleet. De Star Trek. Sí, ellos eran en las regiones... Regiones externas del universo. Como policía espacial. No me conviencen. No me conviencen. Ellos tenían que llegar a ir a poner en orden. No, porque ellos exploraban. Eran parte de la federación. También policiaban. No. Sí, sí. Ellos eran la autoridad. No, ese no me convence. Cuando los veía, ¡eh, charro, viene la charra! ¡Viene la cuilia! Ahora, salían todos los clics. No, ellos no metían al bote a nadie. Sí, claro que sí. Era más militar, creo. Sí, era policía militar. Pues, sí. All right. Bueno. Mira, espero que tengas a los Nova Corps después. No, ni miedo. Ah, pues, aquí mejor sustituirlos. Pues, sí. Los Nova Corps. Hablen de Star Trek. Mañana. No, los siguientes son los Nova Corps. Ah, ok. Ah, pues, vamos a decir que la próxima serie de Discovery... De los Nova Corps. De Star Trek, van a tener dos naves espaciales inicialmente. Los Nova Corps, ¿no? ¿Qué ratito se va a destruir uno? Next. Eh, los Nova Corps. Ellos son basados en Xandar. Xandar. Eh... Y ellos no ocupan anillos. Ellos ocupan un casco. El casco. Eso los hace diferentes. El casquito. Y si ves ese que está ahí arriba, eso no es el casco. No sé ese aliencito que está ahí. Eh... Bueno, la cosa es que los destruyeron en Annihilation. Eh... Llegó a Nihilus. Destruyó el planeta Xandar. Y la World Mind, que es como la computadora consciente que coordina todos los soldaditos estos. Se le metió al casco de Nova. O sea, que se uploadió el casco de Nova para poder salvarse. Y eso le dio un mega boost de poder al Nova, que se hizo así allá a nivel Silver Surfer de poder, ¿verdad? Eh... Pero ya salió otra serie con Nova. Con un nuevo Nova. Nova Nova. Nova Nova. Nova Nova Nova. Nova Nova. Nova Nova. Nova Nova. Y creo que ya reformaron al grupo, a los Nova Corps. Creo que ya volvieron así a establecerlos. No sé ahí, Julio, si estás enterado. Eh... ¡Ah! No les puedo decir. Y Julio ya está. Ah, quita algo lo que... Agarró impulso. Eh... Bueno, la número 8. Los Dark Stars. Y yo... No, que no pasaron ya los 10, tío. Oh, las Estrellas Negras. Las Estrellas Negras. Que este grupo lo formaron en esos múltiples momentos en los cuales... Acordame, DC o Marvel. Ni de eso me acuerdo. DC. Ok. Lo formaron en esos momentos en los que los Green Lantern Corps no existían. Creo que era cuando Hal Jordan se las había quebrado. Que salieron estos. Y... No, eran... Son más viejitos. Entre sus miembros estaba Jon Stewart. Oh... Ese negrito que está ahí en la segunda fila. Y... Y la chica... Y la chica esa que está ahí es la... La Tronadoi. La Tronadoi. La Donna Troy. Que por un tiempo fue Dark Star. Pero esto... Este grupo ya pasó a mejor vida. Yo creo que... Por ahí mencionaban que... Que los... Que ahora son secuaces. O sea, han agarrado así en la mara y los están... Bueno, Dark Star dice inicialmente... ¡1992! ¡Ah! Y por esa época fue que Hal Jordan mató a los... Fíjate que sí es por esa época. Pero Jon Stewart era... Desde... Desde antes había sido Green Lantern. Posiblemente... Dale, pues. No, Green Lantern sí, pero Dark Star. Sí. Eh... Número 9. Los Jedi Knights. Los... Sí, eran policía. Quiero... 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 No sé... No sé eso. Ahí están. Ahí van a arrestar al... Al emperador. Ahí es donde el Kid Fitzhaw dio una pelea. Puta, es que es... Es mejor que la de Dark Moon. Recordada por generaciones esa pelea por su furia y su... Y su efectividad. Y su destreza. Puta. I crushed your head. Como que era... Como que era niña así pegando la piñata. ¿A qué le ponen el William? El William. Sí, imagínate. Cuatro Jedi's que se ven ahí en pantalla para arrestar un viejito. Y se los quiebría el viejito, ¿no? Ay, Dios mío. No, pero es que era el mero, mero viejito también. El mero viejito. Sí, pero es que el otro por lo menos le tenía que haber detenido su parte. Pues sí, o sea, un guerrero Jedi no pudieron sentir que les tiraron la fuerza del lado oscuro. Pero Mace Windu pudo saber. Es que el sable morado es... Pit My Saber. Estaba así más... Mr. Glass. Por eso es que era morado. Ah, ahí está. Y número 10 son The Lensmen. Los hombres de lente. Estos son de una serie escrita por un chavaco que se llamaba... Bueno, no sé, las iniciales son E.E. Smith. Esta es una serie que fue de las primeras space operas. No ha habido adaptación que yo sepa de caricatura o de película o algo así. Pero es una serie de libros. Y, cabal, es un grupo de guerreros que tienen un arma especial que les da más poderes. Es que esa arma fue hecha por una raza más avanzada y que son como policías espaciales. Entonces, de ahí se basaron un vergo, obviamente, en hacer los Green Lanterns. Y muchos elementos de ciencia ficción, de space opera, aquí se vieron primero. Este fue como que el origen de un montón de estos tropes, de estos memes, de estos convenciones. Estándares y prácticas de la IEEE. ¿De quiénes estás hablando? De los Lensmen. La inspiración de Green Lanterns, por cierto. Entre otros. Es una arma que le da poderes mentales. La que buscan estos señores. Y esos son 10 en 10. Chivísimo. Traído por Doritos y Coca-Cola. Y Coca-Cola. Y también chicharrones, Diana. Señoras y señores, nosotros continuamos. No, yo no me gusta. Nadie le ha abierto, pues. Ay, yuquit. Perdón. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio. Con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Es el momento de... La carnita. Y en este momento la carnita es... ¡Animes! Que Ticomá ha estado muy animado viendo animes para contarnos acerca de ellos. Y son una mierda. Ahora. And now. Pues sí, pero rápido, porque este episodio ya lleva como tres horas. Bueno, la primera que les quería contar es una que se llama... Akashic Records of Bastard Magic Instructor. O en japonés, Rukudenashi Majutsu Koushi de Akashic Records. Esta mierda, perdón, esta serie, toma lugar en un mundo alterno donde existe la magia. Es algo bien conocido, aceptado. La acción se desarrolla en una escuela mágica, no recuerdo el nombre aquí. Pero ahí está. Es la escuela de magia y de striperismo, como pueden ver por los uniformes de las chicas. ¡Mirá esos uniformes! O sea, ponele así la blusa hasta... Dejándole ver el ombliguito con los tirantitos y las medias hasta arriba. O sea, esto es... ¿Qué onda ahí? Esto es striperismo, así. Porque los cheros son todos así, todos triple abrigo y tal mierda. Y ellos se prenden magia. Bueno, aquí estamos viendo una escena de todo lo que hacen las chicas en los casilleros. O sea, es bien, es bien. Es bien, es una calentahuevos a lo máximo esta serie. Mira, tiene un montón de fanservice, un montón de clichés, de harén, de... O sea, le mete un montón de... Cabal de clichés, casi que en licuadora y lo que salga. La cosa es que la serie sigue el protagonista, que se llama Glenn Raiders. Que es un chamaco que llega a dar clases, pero el tipo es así, que llega con la corbata así, todo medio azafada, que la camisa es fuera. Y que, bueno, ustedes lean el libro a texto, lean lo que quieran, me dale verga. Me dale lechón a todos. Me dale verga. Lo desafío a un duelo. Entonces, él así todo confiado. No, me digo, no sos nada. ¿Qué creen que pasa ahí? Lo pijé ahí. La chulonella. No, lo pijé. O sea, mira... La onda es que el tipo... Obviamente tiene un pasado... No se queda ahí. Tiene un... Dale, pausa, pausa. La onda es que el tipo tiene un pasado... Todos tenemos un pasado. Oculto. Que... De que él había sido parte del ejército y todo. Era un mago bastante bueno, pues. Entonces, obviamente, se pone las pilas y decide enseñar bien, como debe ser. Y ya, la mara puta, pues sí es un chivazo, pues. Entonces, se empiezan a ganar los estudiantes. Pero llegan así como que enemigos del pasado de él. O llega también una mara que la rubita esa que salió en el video. Ella es otra de las protagonistas. Pero ella es hija de la realeza. Entonces, hay mara que le llegue a buscar a ella por razones políticas. Entonces, la tienen que salvar y un montón de cosas así. Y ahí es donde se ve que es bueno realmente para hacer... Pero todo eso que les acabo de contar no pasa en el primer episodio. O sea, que el primer episodio empieza con imagen de pendejo y termina con imagen de pendejo. O sea, no se redime en ninguna forma. Eso pasa desde la segunda... No te lo corrigen. Segundo episodio en adelante ya se empieza a ver todo eso. Pero, mira. La cosa es que, no sé, tiene un ritmo bien raro la serie. Como les digo, meten un montón de clichés. Hay escenas chivas y todo. Pero... Pero puta, es más el fanservice. Es más... Esas situaciones... Ah, sí, calienta huevo. Y ponele que la serie se llama Akashic Records, o bla, bla, bla. Y, cabal, están unos malos, que son los que llegan a tratar de raptar a esta otra biche, hacer todo el de mergués. Y su búsqueda es los Akashic Records, que nunca te explican en la serie qué son, ¿verdad? Entonces uno te dice, estamos buscando los Akashic Records, porque estos son los que van a... No van a dar el poder, no sé qué putas. Pero, el tipo... No, pero lo feo es que los malos están buscando eso. Pero el bueno nunca se entera que están buscando eso. O sea, los malos entre ellos, que los Akashic Records, ¿sabes qué? El otro simplemente, hey puta, hay un malo, hay que hacer algo aquí. Hasta el último episodio que llega un malo que le dice, ah, yo voy a obtener los Akashic Records, están en el poder eterno, que no sé qué. Y hasta ahí dice, ah puta, está buscando los Akashic Records. El último episodio de la serie. Y no pasó nada, porque la serie realmente queda en una... ¿Y ahí termina? O sea, ¿termina la serie? No, termina la historia realmente. No, pero fíjate, ¿terminó la serie? La serie ya terminó, la primera serie, no sé si van a haber segunda o tercera. Ahorita, como que hay tendencia en Japón de hacer series de tres episodios, dos episodios. Y ahí mueren. Ahí mueren, ya no son tantas como Dragon Ball Super. Pero Naruto, que son series que puta, que van hasta que la audiencia muere. Entonces, si quieres ponerle el otro video. O sea, vas a ver algunas de las situaciones tontas. Que hasta en un mundo de magia se ven como inverosímiles. Por ejemplo, aquí en esta, tenés que el tipo va a pelear contra un malo. Está una chica que era conocida de él de años atrás. Pero la manipulan y lo traicionan. Y le atraviesan una espada. Mira, la espada de metro y medio. Como de 10 centímetros de ancho. Se la atraviesan por la columna, básicamente. Y el siguiente episodio, el tipo ya anda. Solo hacen un ritualito ahí que lo curan. Y ya. O sea, y no es que inmediatamente, ah, le vamos a hacer un hechizo. Y mira, ¿y qué onda es eso de la sangre negra? ¿Qué onda es la sangre negra? Es que es camisa blanca, entonces. Es, es, es. ¿Crees que es para no hacerla tan violenta? Hacerla un poco más infantil. ¿O qué onda es? Sí, para no ser así tan gore. Tan gore. Yo creo que es para no hacer la sangre roja. Sangrón. Que la tinta. Sangre roja. La tinta roja. ¿Para qué? Mucho joder. Ahorra. Sí, pero como esta es una serie para niños, veamos a entender. Ajá, sí. O sea, pueden ver las bichas frotándose las chichas entre ellas. Eso todos los niños en Japón no hacen. Pero si ven sangre. Eso eventualmente lo van a ver. La sangre, esperemos que no. Sí, esperemos que no. Hasta los 18. Sí. Todos atravesando. Porque vienes en mi chamba. Bueno, entonces, para perder el tiempo de ver si no tiene nada más que hacer. Por lo menos es divertida. Es un buen chiste. Por lo menos se ve mejor que el haber leído aquel cómic. Mira, mejor que verle Shit Fighter. Bearless Shit Fighter. No era, Shirtless Bear Fighter. Sí, sí. Yo creo que confundí ahí. Venga, 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 venga. Con la verga le daba. ¡Guapá! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Guapá! 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 Pero la otra pierna de aquí, ¿eh? Con el látigo. Pero no es látigo. Y él mismo en la cara. ¡Ay, wepum! Cuando corre. Tiene que estar en tanto miedo. ¡Ah, no! Se tropieza al solito. Queda así como que... Como que es tachuela. Y en el piso. La cuella. Y un surco. Estamos siguiendo a Shirtless. Bueno, no sé si lo digo en función del siguiente video que tenías ahí. O si sigo mi orden. No, no tengo. ¿Existe algún orden en esto? No. Bueno, el siguiente que lo terminé de ver ayer. Fue Attack on Titan. O Shingeki. Shingeki no Kyojin. La segunda temporada. Esta, eh... Uy. Ah, sí, eso es. Mira, en esta es... No era hora de poner el video todavía. Pero, bueno, esta continúa la historia. Realmente, de la primera serie, está... Los sucesos que pasan aquí son a días del final de la primera temporada. No sé si espolearles algo de eso. Sí, por mí no hay problema. Ya tiene varios años de haber salido. ¿Años? Sí, la primera temporada. No son dos o tres años. Ah, de la primera temporada. De la primera, sí. Entonces, básicamente descubren que uno de su grupo se puede convertir en titán. Bueno, el protagonista se puede convertir en un titán. A voluntad. A voluntad. Y descubre que un miembro, aparte del grupo de ellos, también se puede convertir en titán y está trabajando en contra de ellos. Está trabajando junto con un titán colosal que apareció en la primera temporada, que botó el muro que protege a la civilización humana de los titanes, y el titán con armadura. Entonces, ahí deducen de que hay titanes que se pueden convertir en humanos y viceversa, y que están en contra de la humanidad. Ah, ok. Entonces, están bajo sospecha algunos del grupo de él, y están tratando de identificarlos, cuáles son. Y de repente hay una crisis de que aparecen titanes dentro del perímetro del muro. Entonces, está puta. Hay que buscar a dónde se metieron, dónde está el hoyo, dónde lo atravesaron. Y no hay. Y no hay. Entonces, ahí está el misterio. Hay más titanes. Entonces, al parecer, Mara, adentro del perímetro, se ha convertido en titán. Pero eso, realmente, ya en esa conclusión, ya para el final, porque están descifrando todas esas pistas y todo eso, pues ya como que lo ha de venir. Pero sí se ve más movida que la primera temporada, que una queja que tuvimos aquí era de que pasaron la primera mitad de la serie como que perdiendo el tiempo, sin hacer mucho, para llegar a un punto de clímax a los 26 episodios, como que a fuerza hicieron relleno. Aquí no, aquí se ve, son solo tres episodios la segunda temporada. Son como 11 o 12 episodios. Y sí, aquí se avanza. O sea, realmente se ve que pasan cosas. Ellos toman la iniciativa. Se meten en grandes huevos. Ahí, pausa. Esa ya es otra serie. Entonces, ahí lo que estábamos viendo era el protagonista Eren dan su duro contra el titán colosal, que lo encuentran. Lo logran identificar, no, pero no, era el titán con armadura. Pero encuentran a los dos. Y el enfrentamiento final, bueno, realmente. Y dejan así como que bien en suspenso eso. Ya anunciaron tercera temporada. Así que, con suerte no tendremos que esperar tanto. Supuestamente ya dijeron que no, que esta va a ser más... No va a tardar tanto dentro de una temporada y otra. All right. A ver, la otra que tenía, que estaba ahí, era una que se llama Gran Blue Fantasy. Que esta es una serie basada en un juego. En un roleplay en japonés. No sé qué responder el video. O sea, aquí el protagonista es ese que está ahí, de azul, que se llama Gran, este, que es un granjero. Pero por algún motivo siempre anda su armadura puesta, el granjero. Y anda un Digimon. Anda un Digimon y anda una espada. Entonces ellos ven que hay una nave, una nave voladora que está en este mundo alterno. Ah, nave voladora. Sí, sí, sí. Porque hay unas naves navadoras. Sí, hay naves marítimas. Entonces ven que cae una como luz. Entonces van a investigar. Bueno, en este mundo realmente toda la gente vive en una serie de islas. Qué buena animación. No, sí, la animación es muy buena. La luz que cayó fue esta chica. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ah, casi. Entonces viene él y por defenderla, porque la está siguiendo una fuerza del imperio, él demuestra su capacidad de lucha súper diestra y lo matan. Vamos a ver cómo se lo quiebran al porozo. Donde es que la chica que él rescata, que se llama Liria, si mal no recuerdo, hace un ritual mágico y une su vida, su fuerza de vida a la de él. Entonces lo va a revivir, pero ahora si matan a cualquiera de ellos... Eso no sé, me suena conocido como que en una... Es que pasa en un juego, no sé si ya lo he visto. No, pero es que en algún otro anime... Bueno, la cosa es que si alguno de ellos muere, se mueren los dos. Y si a uno lo hieren, se ve la herida también del otro. Entonces la chica esta... Es que el ujoputa no se la puede pisar, ¿por qué? Ajá, va a sentir como que se la están metiendo. Yo creo que sí. Si la desvierga, después va a sentir que le... Morraje interna el oso. A la vieja le encula que le den por agua negra. Va a despertar un fetiche feo. La onda es que esta chava, con ese azucristalito que tiene en el pecho, puede hacer summons. Entonces en esta... Haceme un sumo de mandarina. Entonces en esta tierra, hay bestias legendarias que no puedes ir a la tienda si encontraste unas 4 o 5. Entonces con esa joya, ella puede absorber como que una parte del poder de esta bestia y después las puede invocar. Mira, la otra chava también está interesante. Sí, hay otra chava ahí que es la que rescata a esta del imperio. Por eso es que llegan al pueblo de Gran... Esta no la matan. No, 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 ella sí puede pelear. La onda es que... Aquí... O sea, la dicha... Puta, me uní mi vida con la de... Te voy a la gran putillana. Ya, la va a quebrar. El tipo tirándose al fuego y a las llamas y todo. Mira, pero ¿qué esperabas? El fulano tiene armadura todo el tiempo, pero solo le portan el brazo. Es que aquí me duele más. Cuando lo matan a uno, lo matan de un solo y uno no siente nada. Si le cortan un brazo, ahí va a llorar. Ahí invocan a Bahamut. Bueno, dale... Bahamut. Bahamut. No sé si Bahamut es un nombre genérico de bestia. Sasquatch. Ajá. Como Cipiti. 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 Bueno, la onda es que... Bueno, la serie... Son... ¿Cuántos episodios? Como 12 episodios. Que han salido. Pero el último... No, son tres episodios. Pero 12 son realmente la historia que está desarrollando. Igual termina la serie, pero no termina la historia que da a continuación. El último episodio es como... Un rica. No es necesario verlo, porque... Es tan aburrido. No, es que hasta donde vi, está contando lo mismo que cuenta esto, pero como que hubiera agarrado a otro personaje principal. O sea, el que encuentra a la chica, Lidia, es otra chica. Entonces, como este es un roleplay, entonces lo que estás haciendo básicamente está empezando el juego con otro personaje. Entonces te muestran qué pasa a otras cosas. Así, básicamente. Pero, como me imagino que es mucho más concentrada. Sí, ya sé, rápido. Es el sol, te lo van contando. Entonces, la animación, como vieron, está bastante bien. La única queja que tuve fue hasta ya el final de la serie, que ahí sí, dale play al videíto, en donde ellos tienen que proteger a una ciudad de esta otra bestia legendaria que se llama Leviatán. Entonces, están ahí... ¡Release the crock end! Casi, es una serpiente marina y ha invocado unos como animalitos así de slime. Entonces, vienen acá y dicen, bueno, Mara, nosotros los protagonistas tenemos que ir a darle verga a Leviatán. Ustedes dense verga con los criaturitas estas. Entonces, ahí aparecen, como haciendo cameo, un verbo de personajes que asumo que son del juego. Pues son otros que pueden ser tus aliados. Dale play. ¿Es eso? ¿Son estos? Sí, son esos que están. Entonces, que pueden ser tus aliados, me imagino. Entonces, hasta que no salieron estos, no me di cuenta lo aburrido que son los protagonistas. Porque mira, aquí tenés diseños de personajes, los poderes, habilidades, todo eso, mil veces mejor, más interesantes que los protagonistas. ¿Y este fue el último episodio? Este fue el último episodio. Ah, su poder es hacer una mariposa. Entre esas cosas. O sea, se puede transformar así en un verbo de mariposa y aparecer en otro lado. O sea, aquí ves a esta chava que solo hace mierda toda esta mara, ha sido un solo tajo. ¡Chartnado! Sí, sí, sí. Tipo esta super sniper, ¿verdad? O sea, y eso que los ves así dándose verga, ah, pote, haciendo, pero destrozos. Y los protagonistas medio, así como que, ah, pero, y los diseños de los protagonistas son bien simples, ¿verdad? O sea, tienen al gran, que es solo una media armadura de toda mierda. La chica otra, la liria, que es más o menos. La que cuida la liria, que solo es una bicha en armadura. Realmente no sé, nada espectacular. Puta, ojalá que esos otros personajes sigan saliendo. Espero que si hacen segunda serie, estos deberían aparezcan y se unan a la tripulación o algo así. O sea, es que con lo que estás contando, me recordó del famoso que ya habíamos hablado, del episodio de los Bionic 6. Ajá. Cuando llegan otros vergos, hijos de puta, para ayudarlas y de ahí no vuelven a salir. Sí. Y esos eran guachos. Ah, mirá, este tipo de puta. ¡Fly! Y la animación, mirá. Estaba vendiendo tan bien la serie y de repente la tiraste por tierra. Las historias que tiene son buenas y todo eso. Sí, porque, ah, bicha, yo quiero que siga saliendo. Sí. Corre como Naruto, con las manos para atrás. ¡Puta, qué paloma! Sí, no te digo que estos son vergonísimos y las otras duras penas matan así un pescadito. Hasta este nanito quiebra más pescados que los otros. Eh, puta, entonces, ahí quedas así como... Pero, cabal, estos son personajes que los incluyeron para que la Mara que ha jugado el juego diga, ¡Eh, esta no sé quién! Esta no sé quién, que tenga un poco de fanservice, digamos. Eh, no solo fanservice esta, sino que... Pero, pero, ellos deberían de ser los de la serie. Sí, ellos, eso estás pensando. Ahí va, mira, esto se quiebra con una... Tiene una armadura fabulosa que permite que las chiches respiren. Sí, es triperífica, es que si no, no tienen... Es que para distraer a los malos. Es como el pelo de Sansón, si le cortas el... Bajora, estás cansadita, querés... Y sudándose, me voy a sudar aquí entre medio. ¡Ay, hijo! Ya, eso. Eh, bueno. Así que, realmente está bien mirable la serie. Pero sí me pareció raro ese detalle de que... Puta, igual se guardaron a los personajes más interesantes para... Cameo. No sé. Bueno, otra serie que... ¿Sabes qué? Se ven muy poderosos. Sí, como... Les hubieran arreglado la vida en el primer episodio y se muere la serie. Por eso tenés a 100 enemigos más, Paloma. Bueno, la siguiente es My Hero Academia. Boku no Hero Academia. Esta segunda temporada de la serie. Igual, continúa la historia de un mundo en donde existe mara con poderes. O sea, que nacen con poderes o se les desarrolla en la pubertad. Entonces, está este bicho que se llama Midoriya. ¿Qué es? ¿Lo puedes poner ahí? Sale al mediodía. ¿Cómo fue? Sí, al mediodía. Que es de los pocos que no tienen poderes. Pero él, su vida... Su vida es... Su sueño es ser superhéroe. Pero la cosa es que no tenía poderes. Pero entonces llega el héroe más palomísimo del mundo que se llama All Might. Y le dicen... ¿El que tiene él antes? No, no. Esa es Clark Kent. Y se fija en él y dice, puta, este tiene potencial. Entonces, le puede transmitir su poder. O sea, él le hereda el poder de All Might. Porque él ya, por una pelea que tuvo, él ya está perdiendo los poderes. Entonces, le hereda los poderes y entonces él va a ser el siguiente All Might, digamos. Entonces, lo malo es que como él ha crecido toda su vida sin poderes, su cuerpo no se ha adaptado al poder que tiene. Entonces, en los primeros episodios, si él usa toda su fuerza, se termina quebrando el brazo. O él, o los tendones le salen volando por ahí. Menos mal que hay una con superpoder de curar, que lo arregla por todos lados. Entonces, de eso se trata la serie. Que él va a una academia de superhéroes a aprender a ser un héroe. Entonces, aquí, lo que empieza la serie, bueno, realmente casi toda la serie hasta ahorita, se va desarrollando en un torneo como Intramuros que tienen en esta academia. Que es casi como Naruto, que tienen el torneo ninja. Las peleas para Shunin. Entonces, este es el torneo de superhéroes, de ellos. Entonces, ahí ya se ve, se ve no solo como él ya desarrolla un poco más los poderes, sino que se ven los compañeros. Ya se conocen un poco mejor a los compañeros, los poderes que tienen ellos. Se ven un poco así, ya más chivasos, usando creativamente sus habilidades. Aquí están bien. Esta es una pelea que tiene ya en las eliminatorias. Que logra pasar Midoriya. Que chivo el poder de ese, no entendía el diseño del personaje. Así es que fuego y lleno. Hielo y fuego. Pero tiene un sub volado ahí, que un drama de poderes. Entonces, aquí este es como que la... Golpe final. Y lo puse para que vean el nivel de animación, porque realmente ya a la hora de las peleas se pone muy bueno. Se pone, o sea, súper dinámico y todo, y se ve así ya que ya despliegue de poder a lo narutesco y gokuesco. Entonces, sí, está bien recomendable ahorita. No sé realmente cuántos episodios va a tener esta segunda temporada. Con ataques que duran horas. Sí, y que gritan el nombre del poder y también. Parece que esta segunda temporada... Uy, no dice. Mira, no me gusta el diseño del personaje principal. Especialmente cuando está en estrés y los ojos se los dibujan con un montón de rayas alrededor. Sí, es que él así es. Es bien... Es medio chillón. No, el diseño no me gusta del personaje principal. Pero a la hora de los bregasos ya se pone... Me desespera. A la hora de los bregasos se pone así más enfocado. Y es de los que sobreanaliza. O sea, de repente lo ves así y está como que... Y entonces está como que en su mente pensando estrategia y todo eso. Tiene sus... Ahorita está como que naciendo su era y supuestamente va a desarrollar mucho más. Y déjame ver el último que tenía, que por ahí lo pidieron los del Telegram. Shokugeki no Soma, segunda temporada. Esta es conocida como Food Wars. En la... La onda es que esta es cabal. Es de un tipo que se mete en una academia de cocina súper prestigiosa. Él era un... Ayudaba a su papá en un restaurantito así de comida a la vista. Pero de repente se ve que el tipo es paloma para cocinar y tiene súper creativo, imaginativo. Entonces, aquí básicamente el chiste de la serie, lo que más causa gracia, digamos, son las reacciones de los jueces. Es bien a los... A los... A los yaquitantes de Japán, vea. Que hartan una comida y de repente se imaginan en otras situaciones y no sé qué. Y la descripción del alimento y cómo lo hicieron y todo eso. Vea, entonces... Ajá, este es otro viejo verguiador. Lo hubieron puesto en el 10 en 10 anterior que tuvimos. Ajá, este es cabal, vea. Y esto le tiran bastante al medio gentallezco. O sea, no es específicamente porno, vea. Pero sí, todas las chicas que vean así bien... Ajá, ajá. Y a veces las reacciones son un poco... Ajá, ajá, ajá. Y de comida se le llevan longiones. No necesariamente, pero la reacción es bien así... Húmeda, medio orgásmica. Entonces, va tipo esta chava que le dan de comer un vento ahí, con sopita de a saber qué put. No sé si es... De venga, venga. Estilo Bill Cosby, la sopa, que le echaron un su afrodisíaco. Como que le ha gustado. Sí, sí, sí. Entonces, cabal, vea. De repente las chicas van así y todas. En éxtasis. Esta se... Igual, vea, continúa la historia del manga. Se enfoca en el torneo de los estudiantes. Igual que Hiroka Deni, igual que Naruto, igual que todo eso. Donde se enfrentan entre los compañeros. Ya los conoces un poco más. Y ves cuál es la especialidad de cada quien, etcétera, etcétera. Y el nivel de animación muy bueno. Chistes. Vienen así. Y este... ¡Uy! El chuloneo va. Sí, ese chuloneo del gusto. La onda es que... Puta, esta da hambre, men. Después de ver un episodio, y ves cuando hace la comida y que está friéndose un filete jugoso y que... La pregunta obligada es, si después de ver un capítulo hay suficiente información para irte a la cocina a sacar una cacerola y... Sí, además a este que le encanta el suyo. Sí, ahí te explican todo. Bueno, son las que yo traía. ¿Vos tenías una, me decías? Una película media. No, sí. Bren Bebe reseña Resident Evil Vendetta. Es la película que estaban dando en el cine. La sacaron en Estados Unidos a nivel cine como una semana solamente. Y después va directo a video. Acá me parece que la estaban anunciando, que la van a... La quieren pasar, creo que sí. Sí, es una... Ahorita estaba El viaje de Chihiro. Ajá. Ah, de veras, esa es la que está... Sí, creo que dieron el fin de semana pasada. Ay, ay. Spirit of the Way. Me hubiera gustado verla otra vez. Esta es una película en la franquicia Resident Evil de ataques de zombies provocados por experimentos humanos en un virus, el T-Virus, el virus T. ¿El T-Bag? El T-Bag. Es animación en 3D. Buena la animación. Solo 3D. Te da la impresión que es la misma animación que ocupan para los cutscenes de los juegos de video de tecnología actual, de generación actual. Y en este específicamente te salen como personajes principales tres de los personajes que han salido en la franquicia anteriormente. Sale Leon. Vamos a ver. ¿Dónde los tenía? Chris Redfield. Chris sale en Resident Evil 1. Leon sale en el 2, si no me equivoco. Y sale también una de las chicas que salía en el primero, que era de las agentes de la unidad de defensa. Y que ahora se ha convertido en doctora bioquímica. Ah, sí. Esto ha pasado varios años desde lo que sucede en la línea del tiempo. Sí, porque bioquímico no te hace así tan rápido. No, no tan rápido. Y nada que ver, por cierto, con la serie de películas de la Jovich. La Mila. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Totalmente. Esto va en línea con los juegos. Sí, porque las de Jovich son su propia onda. Sí, aparte que en la de la Mila, el virus se expandió por todo el mundo. Los zombies ya es post-apocalíptico lo que está sucediendo. En este no. En este, hasta cierto punto, se ha reducido a Raccoon City y no sé qué otras localidades. Y acá la historia se trata de que un traficante de armas que participaba en el Umbrella, la Corporación Umbrella, que era la que desarrolló el virus, él roba y desarrolla un virus paralelo, entonces que le he llamado el virus A. El efecto es similar. Crea zombies también, con la diferencia que los crea en etapas. Con otra letra. Los puede, primero, contagiar y después necesita someterlos o a las personas, ponerlas en contacto con un químico adicional para que se active el virus. O sea que queda como que adormecido la primera infección. Lo puede hacer un trigger y además tiene la capacidad de decirle a quién va a atacar el mutante. Entonces, como él es traficante de armas, su onda es venderlo a grupos terroristas para que lo ocupen como armas. Ese plan de negocio sí tiene más sentido que el de Umbrella Corporation, que era simplemente hagamos zombies a toda la mar y después cobremos por la vacuna. Pero no se fijaron en que nadie tenía pisto para gastar en vacunas y había colapsado toda la sociedad. Colapsado, demasiado rápido. Si nos pagan los regresamos. La que sale es Rebecca Chambers. Mira, el diseño de los personajes respeta el diseño original de los juegos, pero la calidad de la animación es muy buena. Salen peleas cuerpo a cuerpo excelentes. Entonces, lastimosamente... No pueden correr. Sí, corren. Aquí sí, corren. Aquí sí. No, no. Omar no fue consultor, gracias a Dios, en esta película. Digno representativo del juego. No va de acuerdo con los juegos. Fíjate que el tipo de animación por computadora, eso ya se ha visto en otras películas, cuando animan hombre, generalmente lo sacan sucio, barbudos, la animación se ve muy buena y bien realista. Cuando animan a mujeres, tratando de las poner con una tez muy bonita, lisa, la sensación que te da la apariencia es plástica. Entonces, está... Es que es una chica plástica. Entonces, no te lo... Hay un contraste que vos decís... Esas cuando se excitan, sudan, chanel, no. Qué mala se ve la animación. Y por ahí. Al verlas varias veces a las mujeres, especialmente a la principal. Después, el otro detalle es que un montón de los zombies, ya cuando salen en grandes cantidades, se nota que no le dedicaron mucho tiempo y recursos a la animación de esos. Cinco modelos de zombies y clones. Sí, algo así, algo así. Y ahí tienen todo sobre los zombies. Cuando salen los zombies, no te da particularmente miedo, ni es muy suspenso. Más bien, hay unas partes donde van a rescatar por cierto, a Querétaro. Es la primera misión esa, a Querétaro. Ahí es donde está en México escondido el... Oye, escucha, ahí está. ...el vendedor de armas. A ver, los del chat, ¿quiénes son de Querétaro? Va a una mansión vieja y al que tienen que ir a rescatar es un agente que la secuestró con su hijo. Y el primer zombie que se encuentran es al niño. Hijo. Y esa parte es creepy, porque solo sale el niño. No hay antídoto. Déjame ver... A la media hora, la Chambers, la Rebeca, encuentra un antídoto. Y se lo logra aplicar a ella y se lo logra aplicar a demás. ¿Y el bicho que...? No, el bicho no. El bicho ya lo habían quemado vivo. Bueno, no. Quemado zombificado. Y al final, una de las partes chivas es que el malo, cuando se ve derrotado, se combina con un zombie que él tenía. Y entonces se convierte en un super zombie. Pero no. Un monstruo. ¿Cómo se combina así? O sea, como amebas, así se unen. No, lo tenés que ver. Lo tenés que ver. Porque el fulano tiene lo tiene como una especie de Igor. Entonces, tiene una banda metálica en la espalda con unos tornillos de este tamaño. Entonces, cuando dice Igor, pero no se llama así, ¿verdad? Segunda fase. No tenemos otra. Y se comienzan a desenroscar solo los tornillos. No es como una armadura, pero tiene partes metálicas y se le comienzan a zafar. Y hay una animación al estilo Akira, que se comienza a crecer el cuerpo en forma descontrolada. Y el cuerpo del jefe, que está todo hecho leña porque lo tiraron de hace 10 pisos, lo absorbe. Y queda con dos cabezas. Pero la del jefe arriba y la del Igor así, una cabecita a la par. Pero el diseño en sí es bien creepy y la pelea final es pajerística. Pero no esperas otra cosa. Si les gusta la serie de Resident Evil, búsquenla. Alguien que no, no se la recomiendo. Señoras y señores, nosotros hemos llegado al momento en el que leemos los correos que nos han llegado y los tengo aquí. Los leeré en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Omar Castelo que nos dice Hola, comijicos. Primero me permito felicitarlos por el programa De Calidad Mundial. Eso. Una disculpa por no haber sido productor todavía, pero nomás agarré agua a la nube, mejore la economía, me pongo al corriente, dice. Con respecto a la duda, soy de esos incultos no referente a la serie de Doctor Who y para cambiar les pido una guía de dónde empezar. Es decir, ¿es necesario seguir el orden cronológico de la serie? ¿O podrían empezar en una temporada más reciente? ¿O si se puede omitir alguna temporada? No he escuchado los programas donde hablan de ello para evitar spoilers. Lo que pasa es que con la cantidad de series, animes, películas y libros no alcanza el tiempo. No, realmente estamos limitados. 24 horas al día. Bueno, eso es que ya lo hablamos varias veces. Deberíamos poner un un frequently asked questions. Mira, por mi parte, mi experiencia fue primero ver la temporada donde sale Matt Smith y esa me gustó mucho. Fue la temporada número 5. Y en lo que... Del relanzamiento. Del relanzamiento, correcto. Y en lo que esperaba que llegaran las siguientes temporadas de Matt Smith me puse a ver las anteriores que son las de David Tennant. Bueno, empecé por el Eccleston. Que solo fue una. Que solo fue una y David Tennant. Y mira, yo disfruté. Bastante, pero sí, o sea, podrías... El problema de empezar con las de Eccleston es que no son tan buenas. Sí. Así como que hay que sufrir un poco. Es que la de Matt Smith fue tan buena. Fue genial. Ahí la Amy Pond fue para mí ¡Wow! Realmente sí recom... O sea, yo pensaría que buena idea empezar con las de Tennant. Y después de que ya le agarraste la onda, ver las de Eccleston. La de Eccleston. Smith, Tennant, Eccleston. No, para mí podría empezar Tennant. Eccleston entremedio. Tennant. Y de ahí que siga Matt Smith. ¿sabes lo que pasa? Es que que se vaya a lo mejor con Matt Smith. La 5. Porque es que está la vieja. ¿Cómo se llamaba? Ah, la Dona Novo. La Dona. Ah, sí. O sea, las aventuras eran chivas pero la Dona caía mal. Y si por estarla bien... Pero es la tercera temporada de Tennant. ¿De Tennant? La tercera. Ok, sí. Lo que sí te digo es si empezás con la de Matt Smith ¿verdad? Que es muy buena. Y agarra impulso con ese. Agarra impulso y si quieres la puedes ver. Que se enamore el doctor. Sí. Y la puedes ver lo que pasa es que hay un momento en el que sale la Missy por primera vez que si no ha visto la de David Tennant te agarra fuera de onda. No sabes quién puta es. Entonces sí diría que cuando hace el cambio No, el no, el mister. ¿Cómo es el master? El mister. El mister. También cuando sale la La River Song. Bueno, y también cuando si comenzás a ver Tennant la relación con la Rose También. ¿No la cachás? ¿Qué onda si no has visto la de Eccleston? Tal vez la de Matt Smith hace más quiebre con la de Tennant. O sea, hace menos referencia. Porque sí, Tennant con Eccleston hacen hay bastante Sí, porque comparten compañía. Sí, más que nada con Rose. Y con Jack Harkness también. Tiene su onda ahí. Ah, bueno, en realidad. Quinta temporada, comenzá por ahí. Empezá por la quinta temporada. Te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Ahí están hablando. ¿Se puede omitir la temporada anterior de Capaldi y ver esta? Sí. Fíjate que yo siento que no tiene nada que ver. Yo siento que sí la puedes ver. El único problema de la temporada pasada es que no le puedes decir adiós a Clara. Clara deja a Clara. Está bien bonita y todo, pero le hicieron muy perfecto. Sí. Tal vez los episodios con la Missy que es la que está saliendo ahorita para que sepas que el Master se transformó en mujer. Es que siento que esa relación de la Clara o sea, su Flay Girl con Matt Smith fue excelente. Pero de repente se acabó la arruinaron con Ya le dimos tres temporadas para ver. Una vez que las vea si le quedó ganas hay que vea lo que quiera. Le va a gustar. Le va definitivamente la cinco es la que te va a dar el oxígeno para aguantar cualquier otra cosa. Las episodios feitos que vienen. Dice Draconetza que no se complique en vez de la primera temporada que también si la vez es del primero de Eccleston y te gusta dale. Y si no te gusta hazle huevo que se pone mejor. Pero lo mejor es empezar aquí. Están en el episodio 10 las temporadas son como de 13 ya estás hablando 130 episodios de una hora porque es inglesa es una hora. Mejor en ingleso. Bueno desde nuestro amigo Omar Castelo saludo desde México y como se cierra el programa salud dice él. Así que gracias Omar por tu email que chivo conocer un tocayo. Anderson Anderson Fortunato nos mandó un email y dice hola Geekos hace poco recién pude ver Wonder Woman y debo decir que es lo mejor en películas de superhéroes aún con sus fallos. De todas maneras es muy superior a todo su universo. Wonder Woman es mejor que Man of Steel y después Suicide Squad y después Batman vs Superman. Más o menos así va mi ranking. Fue como es que realmente como que el hecho que le hicieron así como que sin tanta interferencia ¿verdad? ¿Ayudó? Porque Suicide Squad a mí me gustó pero se le nota que entró un director y después que entró otro chamaco y después de arreglar la edición y que le agregaron escenas o sea Mira yo estaba viendo el Honest Trailer de Suicide Squad y la hacen pedazos pero sin esfuerzo dice ¿y pasa esto? Este trailer se está haciendo solo dice no tengo que hallarle problemas y después dice y sale Joker en tiempo en pantalla son 5 minutos los podemos quitar y no cambia la historia de toda la película igual yo la disfruté la disfruté y y y de ahí las otras Man of Steel y ahí no sé la mano a Zack Snyder o que tanto tuvo que ver el estudio no sé pero esta como que dijeron hagamos esta historia más o menos sencillona y démosle con todo y se pegaron en eso y les fue bien que bueno bueno dice lo que no me gustó fue el exceso de cámaras lentas en algunas escenas sobre todo cuando salta por primera vez al frente de la batalla la cámara lenta del CGI lo hace ver chafa pero es un momento nada más pues luego se ve imponente haciéndolo frente a las ametralladoras y granadas para que se ve bien en 3D curiosamente cuando acaba la cámara lenta de lo mejor la química entre Wonder Woman y Trevor por fin hay color y los secundarios tienen un trasfondo interesante y en esta si me gustó como cuadran la música en Batman vs Superman lo sentí muy forzado el villano pues me gustó más su acción desde las sombras el tema es que la relación del villano es bastante judeo-cristiano es decir Ares es una suerte de deidad caída y que usa la humanidad para manipularlos y que ellos se destruyan así como Satanás mientras Wonder Woman vendría a ser una figura mesiánica la hija de un dios que vino a la tierra para derrotar al mal y es por ello que el amor vence al odio pues en las religiones judeo-cristianas Jesús Dios es amor no me importan los paralelismos con First Avenger pues funcionó muy bien así que espero que esta sea la esperanza de DC salud aprovecho este pequeño espacio para avisarle que ya tengo un podcast de conversación llamado donde está el piloto si alguno desea darse la vuelta por ahí pues adelante pase así que muchísimas gracias a nuestro amigo Anderson desde Perú así que un salud a Perú y como verán el correo bien redactado y todo o sea que si puede expresar sus ideas yo soy el malo que no puede leer nuestro amigo Luis Alfonso también lo dice acá ¿qué tal con mi hijo? les escribe su radio escucha Ponchomán desde la ciudad de México acabo de escuchar su reseña de Alien Covenant y creo que fueron muy duros con la película aunque no estuvo al nivel de Prometeo la película tuvo momentos interesantes y funciona muy bien como secuela espero con ansias la tercera película de esta nueva saga con la esperanza de que hable más sobre los ingenieros ya lo mataron a todos yo creo que ya se alejaron de eso por Prometeo creo que se alejaron de eso he escuchado rumores de que estos seres regresarán para vengarse de la vida en otra cosa quisiera recomendar en la serie británica Skins perdón que es el show de TV donde debutó la masita de la nueva película de Piratas del Caribe Kaya Skodelario ya hace algunos años serie que trata sobre las aventuras y problemas de un grupo de adolescentes de Inglaterra muy recomendada sobre todo para ver a las masitas supuestamente hay bastante fanseries Skins de ahí el nombre se despide su radio escucha Poncho Man y quiere que le pongamos quiero ver un mucha lucha tiene que armar esos clips como Legos quiere un Shazam está en orden alfabético así que muchísimas gracias a nuestros Legos en orden masoquista señoras y señores con eso llegamos al final de este episodio queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio ellos son Iván de Dios Pérez Giselle Silva Oscarito ex compadre Juan Ulises Cabanillas Luis Ignacio Ballesteros Andrés Rosales Mendoza Chiro Robotman Pablo Almada y Carlos Díaz muchísimas gracias amigos por estar con nosotros le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo lo invitamos a que visite comicicos.com aprieta el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio porfa le pedimos que por lo menos sea un dólar por episodio ponga el pajarito ese que puso Homero cuando tenía que dejar el tablero de la planta nuclear donar 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 eso es más difícil él quería poner un dólar señoras y señores nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo salud salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me agüito! Porque tenían perros de verdad que maquillaban. Y se les hicieron zombies. Pero los chuchos insistían en lamerse la sangre y los pedazos de carne que les pegaban. Y no quedaban con el maquillaje puesto. No se les ocurrió ponerle una carne amarga. ¡Salud! Bye. Pero zombies con el cono de la... En uno menos gracioso, pero el título...